¿Qué es la renovación normal? Los cambios de arraigo son modificaciones y ojo porque aquí en Cataluña cuando tienes un arraigo y lo cambias por una tarjeta, pasa tu primera renovación que no es una renovación, que es una modificación no se va a la calle Murcia ni a San Juan se va a la Generalitat ¿lo sabíais esto? aquí en Cataluña las competencias de la modificación de la primera tarjeta inicial de residencia y trabajo por lo menos cuando llevas una autorización para trabajar la lleva de la Generalitat entonces ¿qué pasa? que tienes que cambiar tu tarjeta de arraigo por una inicial, aunque sea de dos años inicial de residencia y trabajo normalmente es con contrato o cuenta propia ¿cuenta sería? cuenta propia, arraigo a cuenta propia ¿no es renovación? aunque ya haya tenido un... no es renovación, es modificación los requisitos de la modificación y de la renovación son básicamente los mismos la diferencia radica aquí en Cataluña en que el órgano que hace la renovación es diferente al que hace esta modificación aquí lo hace la Generalitat ¿y cuándo? claro, tienes que cumplir unos requisitos para acceder que son los mismos de la renovación de un permiso de residencia normal y corriente básicamente, pues haber trabajado un mínimo de tiempo ¿vale? durante cada año de vigencia de tu tarjeta si es un arraigo, pues en ese año haber trabajado un mínimo de tiempo estar trabajando en el momento de la renovación o de ser una situación asimilada hay distintos supuestos si queréis renovar con éxito vuestras tarjetas seis meses de actividad por año y contrato de trabajo que ganéis más de 650 euros en el momento de la renovación así no os equivocáis todo lo demás es más complicado seis meses de actividad por año contrato de trabajo en el momento de la renovación cuyo salario sea superior al salario mínimo y naturalmente no haber tenido problemas con la justicia ni nada por el estilo ni con la policía ni nada de esto y no haber abandonado España más de seis meses, etc. entonces de esa forma hacemos una renovación más o menos limpia ¿Ese contrato de trabajo tiene sus requisitos si tiene que ser frío o temporal como un año ¿cuánto de ahorrar 20? La ley la normativa establece se supone que tienes que tener un contrato que te permita luego vivir con tu siguiente tarjeta podríamos llegar a pensar que necesitas un contrato indefinido porque como contrato de dos años no hay pero valdría normalmente con cualquier contrato te va a valer ¿vale? con un contrato por ejemplo deuda y servicio o por circunstancias de la producción o con un temporal de un año o de seis meses con eso normalmente se renueva ¿de acuerdo? no seas tan estricto en ese sentido ahora bien el contrato tienes que ganar más del salario mínimo aunque la jornada sea inferior a la completa tú lo que no te puedes hacer es renovar un permiso de residencia de trabajo por ejemplo que has trabajado has conseguido los papeles por arraigo o incluso en la vía normal ¿vale? vas a renovar tu tarjeta o vas a modificar de arraigo a tu primera tarjeta y tienes has trabajado seis meses y en el momento de la renovación tienes un contrato de cuatro horas puedes pensar que con cuatro horas no es suficiente pero si eres médico y trabajas cuatro horas a lo mejor tus salarios son mil euros porque por convenio ganas más del salario mínimo entonces con eso se puede renovar ahora si eres empleado de hogar y trabajas cuatro horas ¿vale? como norma general vas a ganar menos del salario mínimo no vas a llegar vas a necesitar o seis horas para llegar por encima de los seis cincuenta ¿vale? o tener un contrato de jornada completa esto es importante ¿vale? es muy difícil conseguir una tarjeta los que no tenéis tarjeta lo sabéis muchos extranjeros cometen el gravísimo error de que se olvidan lo difícil que es conseguir una tarjeta pero se olvidan de la noche a la mañana ¿eh? yo lo puedo decir por experiencia es decir lloran el día que han conseguido su tarjeta Vicente muchísimas gracias qué alegría que ya tengo mis papeles me ha hecho súper feliz muchísima y a los dos días se les olvida y cometen errores gravísimos que ocasionan no solamente la posibilidad de perder la tarjeta de forma inmediata sino otras posibilidades de perderla en el momento de la renovación o incluso de que perderla y expulsarla de España un extranjero en España le pese a quien le pese tiene que ser un ciudadano ejemplar es así mucho más ejemplar que un español porque un español si comete un delito o bueno comete un delito paga su deuda con la sociedad su multa su pena de cárcel lo que sea y ya está efectivamente un extranjero si comete un error aunque sea mínimo por ejemplo que le dejan una motillo de 50 centímetros cúbicos y se da un paseo para probarla y lo para la policía eso acarrea antecedentes penales por conducir sin permiso de conducir no es un ejemplo de mala conducta y súper grave pero sí que te puede acarrear la pérdida de tu tarjeta por tener antecedentes penales y ya de la nacionalidad olvídate porque a lo mejor eso te ocasiona un problema a la hora de la renovación que cualquier abogado pueda arreglar por no ser un delito muy grave pero de la nacionalidad olvídate esa tontería de conducir sin carnet lleva aparejando antecedentes penales y España no le da nacionalidad a un extranjero que tiene antecedentes penales entonces digo que tiene que ser ejemplar porque no puede cometer este tipo de errores tiene que vivir en España ojo que eso es otra exigencia para mantener la tarjeta de residencia fijaos lo que estoy hablando ya me he pasado de los permisos iniciales el típico de arraigo más que todo porque no nos da tiempo a lo que es el mantenimiento tiene que vivir en España no se puede ir todas las veces que le dé la gana porque las tarjetas de residencia en España al contrario de lo que ocurre en otros países son para vivir en España y si lo vivas en España se te quitan no es como esos visados americanos que tienes una visa y que la puedes usar cuando te quedas para Estados Unidos luego te vienes pero tienes una visa de 10 años que puedes usar cuando te vienen gana aquí no aquí te dan un permiso de residencia y no te muevas de España porque como te muevas mucho te la quitamos como norma general un segundillo tienes que vivir en España tienes que trabajar y si no trabajas no renuevas por lo menos en las dos primeras renovaciones cuando vas de la primera a la segunda y de la segunda a la tercera luego ya la larga duración es más fácil en cuanto al tema del trabajo pero tienes que trabajar es decir cuando nadie tiene trabajo si un extranjero quiere vivir en España tiene que trabajar como norma general ¿vale? cuando hablamos de autorizaciones de residencia y trabajo que es la mayoría es decir si no trabajas no tienes tarjeta luego hay mecanismos para un poco subsanar esto pero como norma general y bueno lo que os comentaba el tema de la sobre todo el tema de las conductas que uno tiene que mantener en España es decir no puedes tener el más mínimo problema con policía ni con justicia ni nada por el estilo tiene que ser un trabajador esencial entonces ¿qué decía yo antes? que a muchos extranjeros se les olvida esto y luego vienen los problemas ay es que yo creía que podía trabajar ahora resulta que te hacen un contrato y no te hacen el contrato ni te dan de alta la seguridad social tú tampoco lo exiges te conformas crees que no va a pasar nada y pasan dos años y te tiras dos años trabajando sin contrato ¿vale? eso no te vale es pan para hoy hambre para mañana vete a esa empresa y búscate otro contrato aunque sea más malo pero que te den de alta o resulta que no te das cuenta y un día pues te coges te sales por ahí con los amigos te bebes dos litros de cerveza allí en un parque esto es así ¿eh? que no te estoy vendiendo cosas puntuales así pasa y te cogen y te para un control de la guardia civil y te da una alcoholemia que te llevan al juzgado o te pasa que le pegas una voz a tu mujer o le alzas la mano y acabas esa noche detenido esto pasa así de veces es decir no estoy hablando de casos puntuales sino casos muy frecuentes que ocasionan muchísimas pérdidas de tarjetas ¿vale? ahora la situación en España no está tan bollante mucha gente consigue las tarjetas de residencia y en cuanto la tiene coge y se va a su país o hay gente que reagrupa a sus hijos le saca las tarjetas y el hijo no se acostumbra y lo manda otra vez a su país y cuando te quieres dar cuenta se ha tirado seis meses fuera y a lo mejor luego consigue regresar pero no consigue renovar por haber estado mucho tiempo fuera entonces por eso decía cuesta mucho trabajo conseguir la residencia pero también tenemos que hacer esfuerzos por no caer en estos errores para luego no perderla por ejemplo en el caso de una persona que se casa y antes de un año o al año se divorcia bueno eso es régimen comunitario eso vamos a hablar luego ¿vale? no pero quiero decir quiero decir la tarjeta que le dieron en su momento la pierde o tendrá que conseguir un contrato de trabajo depende depende de los casos ¿vale? ahora vamos a hablar del régimen comunitario un poquito ¿vale? lo tenemos en el portal no te preocupes cuando un extranjero ya lleva esto que estamos hablando pues hablamos de conseguir los papeles la bien normal hemos hablado de la RAIGO un poquito conseguir tu residencia renovarla llega un momento en que llevas ya cinco años en España y te vas a la famosa residencia de larga duración la de cinco años esa tarjeta se puede decir que es la más fácil de renovar o la más fácil de conseguir hasta luego gracias pero es muy importante hacerlo bien mucha gente olvida que esa es un poco ya la garantía ya de que ya difícilmente te vas a tener problemas como para que te echen o para que te pierdas tu residencia cuando ya pasas desde la segunda renovación a la larga duración ahí ya prácticamente ya se acabaron tus problemas con extranjería los reagrupados aquí hay aquí hay dudas aquí algunas oficinas de extranjería lo hacen de una forma o de otra si el reagrupante tiene en teoría le dice algo así como si el reagrupante tiene larga duración el reagrupado debe ir a la larga duración también vale pero aquí si tiene larga duración o si accede a la larga duración si tiene o accede el reagrupante a la larga duración vale algunas oficinas de extranjería no lo tramitan así ojo algunas oficinas de extranjería cuando el reagrupante accede a la larga duración y sus hijos no llevan cinco años en España a sus hijos les obligan a presentar una renovación de la reagrupación familiar aunque luego le den una tarjeta de cinco años esto yo tengo mis dudas yo soy de los que piensan que el reagrupado también accede a la misma tarjeta que el reagrupante es más si coges el formulario de solicitud de larga duración entre los supuestos que establece habla de primer supuesto es reagrupado cuyo reagrupante tiene o accede a una residencia de larga duración es decir en el propio formulario de la residencia de larga duración establece la posibilidad de que el reagrupado pide una larga duración simplemente no por llevar cinco años en España sino porque su reagrupante va a la larga duración no, no, no cuando accede hay que pedirla cuando accede hay que pedirla a larga duración esto es muy importante saberlo porque ahora esto tiene muchísimos problemas con el tema de los reagrupados porque yo por ejemplo en Granada me presento cuando un reagrupado lleva dos años en España y el reagrupante va a la larga duración y el reagrupado tiene también que renovar al mismo tiempo yo le pido una larga duración pido cita para larga duración pago tasa de larga duración y presento formularios de larga duración y en otras ciudades me dicen no, es que larga duración no es entonces tienes que tener cuidado porque tienes que pedir cita para renovación de temporal normal pagar tasa que son cinco euros menos ¿de acuerdo? y el formulario es diferente y los requisitos de acceso también son diferentes ¿también necesita contratos de trabajo? en el caso del reagrupante el reagrupante que va a la larga duración no necesita pero si tienes hijos a cargo sí que lo necesita pero no para él sino para sus hijos porque tiene que demostrar que los mantiene tendría que demostrar para los que tenga reagrupados tendría que demostrar el reagrupante que tiene medios económicos para mayores o para menores la larga duración es un poco la tarjeta que uno va buscando siempre ¿no? la de los cinco años cuando ya llevas cinco años en España aquí ya no hace falta demostrar que has trabajado como en el resto de tarjetas ya no te van a pedir un mínimo de actividad laboral ya lo que te van a pedir es que demuestres que has estado cinco años en España de forma continuada y eso que quiere decir Vicente primero que no hayas salido más de seis meses en el periodo de un año seis meses en el periodo de un año no seis meses continuado no seis meses de golpe sino seis meses en el periodo de un año que va a ser dos 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 en el periodo de un año esto es muy difícil de explicar voy a intentarlo a hacer o bien que la suma total de salidas en esos cinco años que nunca supere diez meses si es un extranjero que va a pedir la larga duración tiene que mirar hacia atrás los últimos cinco años y decir ¿cuántas veces he salido? o mejor pensando en el futuro tiene que decir no puedo salir todo este tiempo porque si no cuando vaya la larga duración me van a poner problemas eso es lo ideal normalmente se ve el primer indicio de salidas fuera de España se mira en el pasaporte por eso en una larga duración siempre te piden el pasaporte completo y lo miran de forma muy estricta el pasaporte pero hay otra forma de deducir si esa persona ha estado aquí o no ¿de acuerdo? ¿de fronteras también pueden avisar? ¿pueden avisar? ¿vale? yo tengo dos fronteras que una pone sello y otra no pero se puede saber hay distintas maneras de ver si un extranjero cumple ese requisito de la residencia continuada en España en los cinco años lo primero que miran es el pasaporte si van al pasaporte y ahí hay una salida de siete meses fuera de España ya está todo hecho denegado le desniegan la larga duración pero si se hubieran enterado antes le hubieran extinguido la temporal eso es causa de extinción en sí misma si un extranjero ha salido tres meses ha salido dos meses ha salido cinco meses ha salido dos meses luego tres meses la suma total hace más de diez meses le deniegan la larga duración a lo mejor le deniegan la larga duración y nos podemos ir a una renovación normal que eso también se puede hacer pero la larga duración no se la van a dar porque no cumple el requisito de acceso a la larga duración ojo con esto porque hay mucha gente que no se da cuenta y viaja mucho y cuando va a hacer la larga duración realmente no cumple los requisitos de larga duración porque ha estado mucho tiempo fuera de España ayer antes de ayer ayer por la mañana subí en el portal un artículo que se llama algo así como cómo contar los plazos para no perder los plazos cuando estás fuera de España para no perder la tarjeta de residencia leerlo me gustó muchísimo trabajo hacerlo de verdad es muy difícil explicarlo porque cuando hablamos del plazo este de seis meses en el periodo de un año la gente siempre me pregunta pero un año desde que tengo la tarjeta empiezo a contar o desde el día 1 de enero desde cuándo se cuenta ese año entonces yo lo intento explicar pero me cuesta mucho trabajo porque es la ley dice seis meses en el periodo de un año y seis meses en el periodo de un año nada más que significa eso no es desde el 1 de enero ni desde el 31 de diciembre ni desde ninguna otra fecha ni desde el día 20 de marzo que no tienen nuestra primera tarjeta es seis meses en el periodo de un año y la única manera de contar eso es desde hoy para atrás un año que en el último año no hayamos estado más de seis meses esa es la única manera de contarlo o bien pensar que aquella persona que esté planeando irse de España y no sabe cuánto tiempo puede estar fuera pues tiene que calcular la fecha previsible de regreso a España y calcular y calcular si desde esa fecha un año hacia atrás habría estado más de seis meses fuera y si le salen las cuentas que ha estado más de seis meses ya sabe que tiene que regresar antes es difícil de explicar pero es así se puede cambiar de pasaporte lo que no se puede es denunciar la pérdida del pasaporte en la policía ¿vale? porque eso sería una denuncia falsa es un delito si tú llegas a a extranjería a hacer la larga duración y antes de hacer la larga duración resulta que te ha tocado renovar el pasaporte o lo has perdido o te lo han robado y tu pasaporte está sin sellos de extranjería va a ver que allí no tiene el elemento fundamental para calcular si has estado dentro o has estado fuera les van a faltar los sellos no sabe si has estado dentro o fuera ¿qué es lo que puede hacer la extranjería? te puedo decir ¿tengo usted el pasaporte antiguo? te puedo decir no lo tengo me lo han robado porque a lo mejor es cierto que te lo han robado se me ha perdido lo he metido en la lavadora se lo ha comido el perro se lo ha quedado el consulado cuando lo he renovado me han pasado muchas cosas entonces extranjería puede para valorar si realmente has estado aquí esos 5 años porque el pasaporte no lo refleja pues puede tirar de otros datos por ejemplo que es muy común coge extranjería se mete en puede coger por ejemplo y decir bueno pero si esta persona me hizo una renovación hace 2 años y os acordáis ya estáis viendo como se hace la renovación no es tan fácil como coger el pasaporte escaneado que presentaste ya se escanea toda la documentación pues lo ven allí ah mira hace 2 años tenía este pasaporte y hace 4 tenía este ya tienen más datos el que presentase con las renovaciones ya lo tienen ya tienen algún dato ahí y luego pueden coger y decir vamos a ver si ha trabajado esto si lo ve algún funcionario le va a dar muchas pistas para poder pillar a los que han salido fuera si ve el vídeo luego un funcionario luego puede coger y se va a la seguridad social pueden conectar con la base de datos de la seguridad social y ver si has trabajado si tú ya vas trabajando un montón de tiempo y de repente hay un periodo de inactividad laboral puede ser un indicio de que no has estado en España pues puede ser de la estrangería llegar y requerirte oiga no tengo sello en el pasaporte aquí me aparece un periodo de inactividad laboral de 8 meses ¿me puede usted decir o traer algún papelito que demuestre que usted en estos 8 meses estaba en España? no te deniega directamente pero te puede requerir para que le justifiques ese periodo de tiempo claro si no estabas en España pues ahí te va a costar trabajo demostrar la extranjería que estabas aquí ahora si estabas aquí probablemente tengas o una renovación de la demanda de empleo o una factura del Orange o que fuiste al médico siempre vas a tener algún papelillo de esos 8 meses porque la vida en España te hace que tengas esos papelillos pero extranjería puede ya ir banar más o menos sospechar en qué periodos de tiempo un extranjero no 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 ha estado aquí o lo que me ha pasado a mí muy recientemente que como no tenía ningún dato no estaba dado de alta el extranjero en la seguridad social en los últimos 5 años y el pasaporte era nuevo simplemente me han dicho demuestre usted que estaba aquí en los últimos 5 años que le lleve documentos de los últimos 5 años para demostrar que yo estaba aquí que mi cliente estaba aquí y tú se los tienes que llevar si estabas aquí pues tendrías que llevarle algo mínimamente entonces estas cosas pasan y hoy en día es muy común tú querías hacer una pregunta ¿verdad? si no 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 10 meses 10 meses como norma general porque lo que hay un supuesto que dice 12 meses si esas salidas fueron por motivos laborales bien ojo con respecto vamos a ir banal esto también a enlazarlo con el tema de la nacionalidad ¿por qué? porque a lo mejor un extranjero ha podido estar 8 meses en los últimos 3 años por ejemplo o 2 años 4 meses 3 meses 2 meses a lo mejor no hace no cumple con esas salidas como para no 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 tiene una causa de pérdida de tarjeta ni de pérdida de la renovación de la tarjeta con esas salidas pero ojo que muchas de esas salidas a lo mejor te permiten mantener tu tarjeta todavía pero como te vaya a mandarte a mesa fuera de España olvídate luego también de la nacionalidad es decir lo digo porque hay mucha gente que dice oye que es que yo tengo mi tarjeta y he salido fuera de España y he mantenido mi tarjeta y me han denegado la nacionalidad por salir fuera de España que son cosas diferentes tú podrás salir fuera de España y que esas salidas no afecten a tu residencia porque no te pasa más de lo que la ley dice en cuanto a la residencia pero es posible que esa salida sí que afecte a tu nacionalidad si presentas una nacionalidad y forma paralela en el registro civil ¿vale? o sea eso también hay que tenerlo en cuenta una persona que esté estudiando irregularmente ¿puede obtener la residencia por medio de sus estudios? por medio de sus estudios no por medio de sus estudios no no tendría que hacerlo a través de un procedimiento de arraigo es decir un extranjero no puede conseguir una autorización de estancia una tarjeta de estudiante una autorización de estancia por estudios estando aquí en España el procedimiento obliga siempre a pedir visado de estudiante y luego tarjeta de estudiante si vas a estar estudiando más de seis meses ese estudiante se tendría que ir a arraigo obligatoriamente como norma general ¿no siquiera si estás organizado aquí desde el primer año? si es un niño ¿qué? si es un niño un niño tendría que hacerlo por vía de sus padres él solo no puede ¿vale? un niño tendría que hacerlo sus padres tendrán que hacer un procedimiento de residencia de menor de edad no nacido en España es un procedimiento parecido es una mezcla entre una reagrupación familiar y un arraigo porque se pide que el menor lleve dos años y los requisitos económicos de vivienda son iguales que los de la reagrupación es una mezcla de ahí ¿vale? gracias sobre el tema de estudiantes por ejemplo si está estudiando aquí durante tres años ¿ya podría cambiar la tarjeta de estudiantes por un poco? si bueno podría si cumple más requisitos ¿vale? hablamos de forma genérica es decir no da tiempo a tocar todos los temas me queda media hora pero vamos a tocar un poquito el tema este de los estudiantes ¿vale? muchos estudiantes que viven en España y llevan ya un tiempo también pueden cambiar la tarjeta que es lo que comentabas tú pueden cambiar su tarjeta de estudiante a residente son situaciones jurídicas parecidas pero no son iguales donde mal lo notan los estudiantes que no son iguales en sus derechos de acceso al trabajo que no tienen el mismo derecho a trabajar que los residentes y sobre todo también mucho en temas de nacionalidad entonces un estudiante aquí que vive 10 años con una tarjeta de estudiante y por muchos 10 años que lleva de tarjeta de estudiante no se puede ir a la nacionalidad bien pues entonces llega un momento en que al estudiante se le permite la posibilidad de cambiar su tarjeta de estudiante por una de residente por un permiso de residencia y trabajo normalmente es de residencia y trabajo ¿cuándo? cuando lleva 3 años de estudiante cuando se tienen que dar estos requisitos obligatoriamente cuando lleva 3 años de estudiante ojo que no tienen por qué ser los 3 años continuados que esto también es otra que es que muchas veces en extranjería dicen no los últimos 3 años que la ley no lo dice yo también me he peleado también en algunas veces por este tema puede haber venido hace 5 años haberte dado un año y luego llevar aquí 2 y lleva 3 años de estudiante que la ley no dice que tienen que ser anteriores a la solicitud 3 años de estudiante haber aprovechado es decir que hayas aprobado ¿vale? se supone que si has ido renovando has ido aprovechando pero por lo menos el último año tendrás que volver a acreditarlo y por último no estar becado no con cualquier beca sino con una beca de cooperación al desarrollo en tu país de origen la ley dice en tu país de origen o en España se entiende más bien que es en el país de origen ya sea que lo de una institución pública o privada de España o de tu país es decir lo que no se quiere es que un estudiante que viene que estudiar con todo pagado para que sus estudios le valgan para desarrollar sus conocimientos en su país y desarrollarlo que ese estudiante luego se quede aquí entonces por lo tanto se le evita a ese estudiante en particular que pueda modificar la tarjeta si ha estado becado con este tipo de becas si entiendes que yo tengo una beca del comedor y de los libros no, eso no pasa nada puedes hacer el cambio si tienes una beca que se te dan se te paga todo para que tú luego vayas allí a no sé a Guatemala y con tus conocimientos colabores en el avance de tu país en el desarrollo de tu país pues no se te permite modificar porque entonces pierde el sentido de tus estudios en España esa es la razón de ser ese procedimiento de modificación muy común ahora también se puede claro no lo haces tú no lo hace el estudiante lo hace como norma general la mayoría de los casos el empresario porque ahora tienes que tener un contrato de trabajo hablamos de estos requisitos por parte del estudiante pero también un requisito fundamental es que tienes que contar con una oferta de empleo un empleador te tiene que solicitar el cambio de tarjeta diciendo que te va a contratar que te va a contratar por un año que tiene capacidad para contratarte y cuando se ve todos los requisitos estos que se cumplen entonces se le cambia la tarjeta al estudiante algunos estudiantes no tienen contrato y pueden llegar a decir oiga pues yo es que no me voy a cambiar con un contrato me voy a cambiar porque yo me voy a poner por mi cuenta como autónomo eso también se da mucho ahora por ejemplo a Inoa que está aquí conmigo de aquí del despacho de Barcelona la presento a Inoa Manero que es la abogada de aquí de Barcelona de Parainmigrantes está haciendo muchas modificaciones de estudiantes muchos vienen son médicos ¿vale? pasan a autónomos porque dentro del ámbito sanitario pues se da mucho el tema del médico autónomo que tiene contratos mercantiles que presta servicios médicos a distintos hospitales entonces estamos haciendo modificaciones de estudiantes médicos en este caso a autónomos que prestan servicios se prestan servicios y esa es un poco la figura de la modificación en el caso de los estudiantes ¿el estudiante de un profesor de estancia en el de la tribula ¿le permite que se cuente su tres años de estancia con los dos de la motivación para la tarjeta de cinco años permanente? para la larga duración ¿vale? no contarían los tres años de estancia contarían dos años de estudiante como uno de residente de cara a la larga duración de la Unión Europea que es diferente hay dos tipos de residencia de larga duración la duración normal y luego está la larga duración Unión Europea la larga duración Unión Europea en España es igual que la otra la particularidad que tiene la larga duración UE es que si tú luego cuando tienes esa tarjeta te quieres ir a Francia a buscar trabajo con esa tarjeta cuando veas la tarjeta larga duración UE de España en Francia el empleador francés te va a poder arreglar los papeles en Francia de una forma muy sencilla esa tarjeta no vale directamente para trabajar en Francia pero si vale para que cuando llegas allí digas eh que yo soy un residente de larga duración de la Unión Europea y entonces dice ah pues usted lo podemos contratar le cambiamos la tarjeta por una de Francia y le vamos a hacer un contrato de forma sencilla entonces hay una la larga duración de la Unión Europea permite a estudiantes que ahora por ejemplo un estudiante que se ha tirado aquí ocho años de estudiante y un año de residente los ocho años de estudiante contarían para obtener la larga duración UE como cuatro de residencia más uno de residencia que ya lleva cinco años pide la larga duración UE puede pedir la larga duración de la Unión Europea directamente ahora bien ahora bien tienes que para conseguir esa larga duración de la Unión Europea tienes dos requisitos adicionales que no tienes en la larga duración normal que son trabajo estable y sanidad se supone que si tienes trabajo estable dado de alta la seguridad social tienes sanidad también y la larga duración de la Unión Europea para aquellos que pensáis en pedirla yo también lo digo en el portal que tengo un vídeo específico cuando hay que pedir la larga duración de la Unión Europea y la respuesta es muy básica cuando no te hace falta claro porque normalmente la gente que quiere una residencia para irse a trabajar a otro país de la Unión Europea es porque ya no tiene trabajo aquí y claro como no tiene trabajo aquí cuando va a extranjería y pide una larga duración de la Unión Europea que es la que le va a permitir irse a Francia a trabajar pues te dice en extranjería no se la doy porque usted no tiene trabajo entonces cuando tú tienes aquí un trabajo que no necesitas irte a Francia en ese momento es cuando tienes que pedir la larga duración de la Unión Europea para que dentro de un año cuando pierdes el trabajo que Dios no lo quiera ya tengas una larga duración que te permite irte a Francia a buscar otro trabajo entonces cuando se pide la larga duración de la Unión Europea cuando no te hace falta es así porque cuando te haga falta y vayas a pedirla no te la van a dar no te la van a dar leyendo tus artículos y la pregunta indicada a la nacionalidad me diré porque entendí y no me está claro que la primera tarjeta de circunstancia excepcional no contará si cuenta la de residencia por circunstancias excepcionales sí que cuenta como residencia de cada nacionalidad es de residencia si cuenta un año así y otro cuando la renovo o la modifico dos años y entonces ya en teoría por ejemplo ¿de qué nacionalidad eres tú? Brasil un brasileño que consigue su tarjeta por arraigo circunstancias excepcionales ¿vale? por arraigo y al año la modifica vamos a hablar ya sabemos que no hay renovación que es modificación y le dan una tarjeta de dos años ¿vale? es inicial de dos años pero inicial dos años de residencia y trabajo porque estaba trabajando y sigue trabajando ¿cuándo puede pedir la nacionalidad? al año de tener la segunda tarjeta lleva desde ese momento lleva dos años con tarjeta de residencia así una ha sido de arraigo y la otra ha sido de residencia de abajo pero lleva dos años de residencia ininterrumpidos anteriores a la solicitud a los dos años y un día renuevas y en el momento te vas a a pedir la nacionalidad te puedes ir a pedir la nacionalidad si quieres ser español ¿vale? hablando antes que estabas hablando sobre contratos ¿qué estilo de contrato? tiene que hacer ¿para un inicial? sí para por ejemplo bueno, la contrata duración de un año sí, pero no tiene que poner fecha creo, ¿no? no tiene que poner fecha normalmente los contratos en los permisos iniciales son contratos no son precontratos son auténticos contratos lo que pasa es que al final hay una cláusula que establece que el contrato una condicional una condición una cláusula condicional donde condiciona la variedad y la efectividad del contrato a la aprobación por parte de la extranjería de la autorización de residencia y al alta en la seguridad social básicamente lo que hacemos es presentar un contrato que se firma por ambas partes con unas condiciones mínimas normalmente son jornada completa duración de un año ¿de acuerdo? ¿el número de pasaporte? bueno puedes poner el número de pasaporte se identifican las personas se ponen todos los datos se puede poner el salario se puede poner no se pone jornada de prueba ni periodos de prueba hay que garantizar un año de trabajo jornada completa como digo y se pone no se pone fecha ¿vale? no se pone fecha porque la fecha es indeterminada ¿de acuerdo? es un contrato con la fecha inicial la va a marcar un hecho concreto que es en el caso de por ejemplo que sea un contrato en origen ¿de acuerdo? que es una persona que venga aquí a trabajar cuando el empleador presenta ese contrato no sabemos cuando van a aprobar el expediente y cuando van a ver el visado y cuando van a entrar en España entonces la fecha es cuando aprueben el expediente y el extranjero esté en España y se haga el alta la seguridad social a partir de ahí un año que es el que coincide además con la residencia porque luego la residencia es desde el alta y en los casos de arraigo igual tú presentas el contrato con estas condiciones y cuando te aprueben el expediente hasta que tú no haces el alta en la seguridad social tu tarjeta es como si no valiera te han aprobado pero si luego el empleador se te echa atrás y no te quiere dar de alta no acabas el expediente no te dan la residencia está aprobado pero pendiente de alta y el alta hay que hacerlo en un plazo además ¿entiendes? esos contratos suelen ser así con esa clausulita ¿vale? ¿podemos hablar de régimen comunitario? sí vamos a hablar de régimen comunitario a mí el régimen comunitario me encanta sí por eso yo tengo una pregunta después de tres años yo puedo hacer un depósito vamos a ver régimen comunitario para que me entendáis los que no saben lo que es el régimen comunitario estos que hemos hablado hasta ahora vamos a decir el régimen general ley de extranjería en la extranjería hay dos normas básicas ¿vale? que son ley de extranjería y su reglamento la ley establece las condiciones generales de la norma de los derechos de los extranjeros y sus obligaciones y el reglamento de las condiciones particulares si hace falta lo que es la figura del arraigo cuánto tiempo hace falta etcétera el reglamento es como el desarrollo de la ley y luego está por otro esto se aplica a los extranjeros ¿vale? que quieren venir aquí a España a vivir a trabajar etcétera ¿vale? y luego por otro lado tenemos otra norma que es los tratados en libre circulación de la Unión Europea esos que dicen que los alemanes se pueden venir aquí a España y establecer aquí su residencia y pueden venir con sus familiares los españoles allí etcétera y luego su desarrollo interno tienes un tratado de la Unión Europea que se aplica en todos los países miembros de la Unión ¿de acuerdo? y del espacio económico europeo ¿vale? y luego cada estado desarrolla esos tratados como si fuera la ley a través de un reglamento que es el reglamento del régimen comunitario que le llamamos reglamento comunitario entonces tenemos régimen general de extranjería régimen comunitario con su bloque de normas ley de extranjería reglamento de extranjería que es el que regula todo esto de los permisos de residencia larga duración las renovaciones las modificaciones y luego tiene la parte del régimen comunitario que son los tratados de ley de circulación y el reglamento fundamentalmente los 18-19 artículos del reglamento del régimen comunitario y ahí es donde establece a quien se le aplica esa normativa se le aplica a los ciudadanos de la Unión Europea alemanes, ingleses portugueses que quieren venir aquí a España ¿de acuerdo? y a los familiares extranjeros de esos ciudadanos de la Unión Europea al familiar de un inglés que viene con su marido inglés aquí a España aunque el familiar sea de Bolivia al hijo de un francés que es el hijo es marroquí y su padre es francés todos estos casos se dan y sobre todo que los que más se dan son al cónyuge de un inglés que los dos se vienen para acá y fundamentalmente al cónyuge por ejemplo a la pareja de hecho de un español que es el extranjero familiar de un español que es un ciudadano de la Unión Europea entonces los casos más típicos son el de los familiares de españoles ese es el caso típico los casos típicos son ciudadanos de la Unión Europea los ingleses y los franceses se aplica el régimen comunitario con el famoso papelito verde esos que tienen ellos y luego los familiares de estos ciudadanos y sobre todo los familiares de españoles ¿qué familiares son? el cónyuge o pareja de hecho del español pareja de hecho registrada ojo que aquí en Barcelona no se pueden hacer parejas de hecho o no si se pueden hacer parejas de hecho pero no se pueden registrar si se pueden hacer parejas de hecho pero no se pueden registrar esa es la diferencia los hijos del ciudadano comunitario mis hijos por ejemplo si yo soy español ¿quiénes son mis familiares para que se les aplique el régimen comunitario? mi cónyuge y mi pareja de hecho o mi pareja de hecho mis hijos o los hijos de mi cónyuge o pareja de hecho mis padres o los padres del cónyuge o pareja de hecho ¿vale? entonces si yo me caso con una ciudadana colombiana como ella se convierte en mi esposa ella tiene derecho a una tarjeta comunitaria a los hermanos no esa tarjeta comunitaria no es un permiso de residencia cualquiera vamos a decir que es mucho y nada es como lo explico esto mucho y nada la tarjeta realmente no es nada la tarjeta es un plástico un TIE un documento de identidad y la tarjeta realmente no te da derechos ni te los quita al no tenerla los derechos ya los tienes por el hecho de estar casado esto es muy difícil de explicar también y no todo el mundo lo entiende ni siquiera los funcionarios muchas veces es decir todos los derechos que da el régimen comunitario a vivir aquí a trabajar a no trabajar a moverte a trabajar por cuenta ajena por cuenta propia a estudiar no te los da una tarjetita de régimen comunitario te los da tu condición de familiar si tú demuestras que estás casado con un español y que vivas con él y que él te mantiene y que tienes un seguro ¿vale? aunque no tengas tarjeta todos esos derechos los tienes incluidos los de trabajar lo que pasa es que la tarjetita te permite demostrar que tienes esos derechos en el día a día bien me siguen ¿no? vale el régimen comunitario es mucho mejor ¿dónde va a parar? ¿por qué no estoy casado con el régimen comunitario tengo mi tarjeta antes que yo sea el régimen comunitario el régimen comunitario es el mejor que hay porque todos estos derechos que te estoy hablando no los tiene un extranjero del régimen general ¿pero si el español no te puede mantener no puedes sacar la tarjeta? pero si puedes ejercer esos derechos yo estoy haciendo altas en la seguridad social sin tarjeta sin haberla solicitado ¿ahora? sin tarjeta ojo ¿qué pasa? que tienes que explicarlo esto muy bien y te tienen que entender muy bien en la seguridad social ojo que el que no tenga tarjeta no quiere decir que no tenga los derechos a lo mejor la tarjeta la voy a tener dentro de tres meses o dentro de un mes y siempre pongo un ejemplo que es muy fácil de entender la ley solamente te obliga a sacar tarjeta comunitaria cuando te vas a quedar en España imagínate tú que estás casado con un español permíteme que te tutee te casas con un español y os venís los dos a vivir a España y decir vamos a quedarnos aquí un tiempo no sabemos ¿cuándo? en principio solamente dos meses entonces la ley dice si se va a quedar usted más de tres meses tiene obligación de pedir una tarjeta para que usted esté documentada en el día a día para acreditar su identidad y su condición jurídica de familiar si usted no se va a quedar más de tres meses no tiene usted obligación de pedir tarjeta ¿eso quiere decir que no tienes derechos? no tú tienes los derechos del régimen comunitario incluido el derecho a trabajar ¿puedes trabajar? si puedes trabajar ¿tienes que tener tarjeta? no tienes que tener tarjeta pero necesitas la tarjeta no necesitas la tarjeta y el número NIE pides un número de NIE pero no una tarjeta es un papel pero te dan el papel y el número NIE y te vas a la seguridad social y te das de alta y cuando te digan es que usted tiene que tener la tarjeta no tengo que tener tarjeta la ley dice que solamente se me va a quedar más de tres meses y como solo me va a quedar dos meses pues no tengo que pedir tarjeta y eso va a misa no tienes que pedir tarjeta claro esto se lo ponen muy fácil a los comunitarios llega un alemán que voy a trabajar ¿cuánto se va a quedar usted? ¿se va a quedar usted? me voy a quedar solamente voy a trabajar dos meses le dan su número de NIE se va de alta a la seguridad social y nadie le pone problemas a un alemán lo dan de alta sin tarjeta con un número de NIE y un papel blanco de la policía que dice cuál es su número de NIE y lo dan de alta a la seguridad social y lo dan de alta y ahora llega un familiar ¿vale? de un boliviano familiar de un español y no le dejan hacer lo mismo es que ya tienes que tener la tarjeta no mire usted es que la normativa esa que dice que el inglés lo puede hacer dice también que el familiar boliviano de un español lo puede hacer y es la misma norma para este que para este porque este sí porque este no lo digo porque muchas veces la seguridad social estos son los argumentos que hay que ponerle para que ellos lo entiendan para que te permitan hacer un alta a un familiar de un español que no tiene tarjeta comunitaria porque yo así lo he hecho algunas veces he hecho el funcionario pero si yo sé que usted le ha hecho el alta ayer a un inglés con su pasaporte sin número de NIE sí pero es que es familiar es que es comunitario es que es un inglés digo y y el mío es conyugado en español la misma norma los mismos derechos esos derechos te dice la misma la norma se aplican a este y a este y a este porque usted se lo aplica a usted a este y a este no y entonces el funcionario le hace ya empieza a dudar y dice oye pues el abogado no va descaminado no voy descaminado porque vamos porque estoy harto de hacerlo porque es que es así que está mal hecha la norma pues estará mal hecha que no le gusta al funcionario pues no le gustará y que es pues eso es lo que dice la norma nosotros somos muy modernos unos tratados estupendos de la Unión Europea con muchísimos derechos una constitución estupenda pero luego a la hora de la verdad empezamos a ponerle pega a todos los familiares de españoles ¿no? pues parece fatal hay que denunciarlo desde mi punto de vista se ha perdido el rumbo y siempre lo digo se ha perdido el rumbo es decir a la hora de interpretar lo que son los derechos de los familiares de españoles a trabajar a moverse a vivir con sus familiares o sea que yo si me caso con una mujer española puedo vivir en familia con ella puedo trabajar desarrollarnos pero claro si me caso con una mujer boliviana ya mis derechos para vivir con ella ya empiezan a limitarse es decir yo como español tengo derecho a que mi madre viva conmigo en mi casa pero como mi madre es cubana ya no es igual pues eso es lo que está pasando en el régimen comunitario y te dicen en extranjería no, no si nosotros los derechos los tiene la norma nosotros solamente no le hemos dado la tarjetita pero sigue teniendo los derechos porque no me jodas si no le da la tarjeta no puede ejercer en el día a día esos derechos el contrato de trabajo la necesitas claro en el día a día no puede ejercer yo soy de los que piensan que el estado la administración tiene que promover activamente el ejercicio de los derechos de los familiares y no limitarlos activamente que es lo que están haciendo exigiendo los seguros médicos exigiendo que vivan que tengan determinados recursos económicos en las tarjetas comunitarias permanentes pidiendo medios económicos cuando es absolutamente ilegal han perdido el rumbo han perdido el norte que no te quieren dar la tarjeta que recomiendas que no te quieren dar la tarjeta que no te dan la tarjeta pues recurrir y pelearla un segundillo por aquí venías a preguntar tú si en mi caso cuando hicieron la solicitud de los comunitarios esposa casado con un español nos casamos fuera nos casamos en Venezuela si es venezolana soy venezolano con nacionalidad ese matrimonio allí esté realizado cuando cuando puedes hacer la solicitud de la tarjeta comunitaria vale como hemos dicho antes los familiares que pueden beneficiarse del régimen comunitario son el cónyuge la pareja de hecho y otros familiares los hijos los ascendientes claro si un español se casa en el extranjero con una venezolana ese matrimonio no es válido automáticamente en España es decir para la normativa española realmente es como si no estuviera casado no es un matrimonio válido discutible pero vamos a decir que es así discutible porque alguna vez esto se ha discutido y se ha ganado en los tribunales vale ¿qué ocurre? que con ese matrimonio requiere ser inscrito en el registro civil es un procedimiento de inscripción del matrimonio extranjero en el registro civil español a partir de esos momentos en el que normalmente se puede ya considerar que el matrimonio es válido con efectos retroactivos a la fecha del matrimonio originario y a partir de esos momentos es el que normalmente se puede pedir la tarjeta y ahora dices tú bueno y ¿qué pasa? es que la inscripción del matrimonio si yo sé lo que me vas a decir que yo sé lo que me vas a decir si es que la inscripción del matrimonio allí en Venezuela trae 6 o 7 meses u 8 meses y aquí en España 2 años o 3 años ¿quiere decir eso que yo como español no puedo reagrupar a mi esposa con la cual llevo casada 20 años en Venezuela hasta que no me inscriban dentro de 3 años el matrimonio que es lo que tarda el registro civil central en hacerlo? no exactamente no puedes pedirle la tarjeta pero sí está establecido en la norma no en el régimen comunitario porque como no estás casado con ella no es régimen comunitario nos vamos al régimen general y en el régimen general se establece un articulillo ahí escondido ahí al final de la norma que establece la posibilidad de que un familiar en este caso la pareja estable de un español o de un comunitario pueda conseguir al menos una residencia acreditando su condición de pareja estable de un español no se le aplica al régimen comunitario no va a tener una tarjeta de 5 años pero sí al menos una residencia ella tiene residencia de antes sí bueno pues se mantendría su residencia la comunitaria no la puedes pedir se mantendría con su residencia tendrá que seguir renovando la residencia hasta que tengáis el matrimonio inscrito y si no tuviera residencia le pediríamos una residencia inicial por ser la pareja estable de un español depende si los dos promotores del expediente como hay dos miembros de la familia el cónyuge esposo y esposa si por ejemplo hay casos en los que viven los dos en España el registro civil competente es el del domicilio de ellos si viven en España es en España no se puede hacer allí ahora si por ejemplo hay casos en los que el español vive en España y su cónyuge vive todavía a lo mejor en Colombia o en Venezuela pues en este caso puede ser competente tanto el registro civil de España que no es el registro civil que es la documentación pero el segundo al central realmente como el registro civil del consulado porque el promotor del expediente es el extranjero que vive allí bajo el ámbito de jurisdicción territorial o de competencia territorial del registro civil consular entonces es el extranjero el que promueve la inscripción del matrimonio no el español entonces es el que presenta yo entiendo que los mismos que las tarjetas que las autorizaciones de residencia del régimen general 6 meses yo entiendo que no no es a veces una norma el régimen comunitario esto también es discutible ¿vale? pero en la práctica si no quieres tener problemas no te tiran más de 6 meses porque esto es muy discutible pero es que claro ¿dónde lo discutes? aquí la cuestión es que yo te puedo decir oiga el familiar de un comunitario si se tira 6 meses fuera de España no pierde la residencia porque hemos hablado antes de que la tarjeta era solamente un plástico tu condición de residente no la pierdes aunque no tengas plástico si has perdido la tarjeta pierdes la residencia pues en teoría no pero si has pasado fuera de España 6 meses y intentas enterar o intentas embarcar y ven que has estado fuera más de 6 meses que no te van a dejar enterar no vas a tener ni posibilidades de discutir si él viene aquí y le intentan extinguir la tarjeta porque ha estado más de 6 meses pues nos da igual eso lo discutiremos aquí diremos que no le puedes extinguir la tarjeta pero no la residencia por lo tanto pide una nueva tarjeta y ya está para los permanentes permanentes comunitarios permanentes dos años fuera de España de la Unión Europea la Unión Europea creo que si no me recuerdo mal no, no el régimen no pone nada perdón no pone nada pone dos años fuera el tema de los comunitarios permanentes vosotros habéis visto que desde abril los que no lo sepáis lo digo yo desde abril del 2012 el que quiere pedir una tarjeta comunitaria tiene que demostrar que el español por ejemplo en el caso de los cónyuges tiene medios económicos y seguro médico ¿de acuerdo? esos son requisitos para el acceso a la tarjeta si no tienes si el español no está todavía bajando y no tiene el familiar tampoco el seguro médico o lo que sea te pueden denegar la tarjeta ¿quiere decir eso que si te denegan la tarjeta tienes que ir de España y estás ya en situación irregular? no si veis alguna resolución de denegación de tarjeta comunitaria veréis que no pone que te tengas que ir fuera de España lo que si pone las tarjetas del régimen general usted ha pedido un arraigo no se lo hemos dado para eso usted fuera de España que usted esté irregular si te vas y pides una tarjeta comunitaria y te la deniegan porque tu marido no trabaja te dicen no le damos la tarjeta lo único que te hacen es que no te dan el plástico ellos te dicen no, no yo no le doy la tarjeta ¿pero entonces qué hago? ¿me tengo que ir fuera de España? no simplemente no te doy la tarjeta es lo que yo hablaba de antes que yo critico es decir que tú tienes que favorecer que esa persona tenga tarjeta y no denegar la mínima de cambio y no requerir la mínima de cambio porque a esa persona ¿qué le estás diciendo? si usted tiene derechos pero nosotros le damos la tarjeta por lo tanto no le dejas que ejercite esos derechos no es que no puedas trabajar si puedes pero solamente si tienes a Vicente Marín encima del funcionario diciendo que si puede que si puede que si puede pero si no lo tienes pues tú no lo sabes te dicen que no puedes y tu empresa no te quiere contratar al final no puedes al final es que no puedes ¿cuántos contratan? ¿cuántos? por los que saben esto y que tienen un abogado que si lo sabe ¿entendéis? última pregunta ah bueno si este le tengo que responder a él ¿para un divorcio? las tarjetas comunitarias en caso de cónyuge si tú estás casado si estás casado en más de tres años ahora si estás casado en más de tres años y te divorcias mantienes la tarjeta siempre y cuando la demanda de divorcio se haya realizado después de los tres años mantienes la misma tarjeta ¿y no quieres más de cinco años? te vas a permanente te vas a permanente comunitaria permanente ¿sin divorcio? sin divorcio comunitaria permanente vamos a acabar vamos a acabar que ya acabo mi vídeo ¿vale? y ahora si queréis hablamos más tranquilamente nosotros más que todo porque son ya las ocho y tenemos que dejar la sala ¿no? y no bueno simplemente daros las gracias por haber venido vendré cada mes y medio o dos meses vamos a estar haciendo esto ¿vale? no voy no puedo venir tanto vendré cada X tiempo o sea que estar pendiente de lo que decimos en la página para que haremos estas charritas informativas que siempre son interesantes la próxima que haga lo pondré en la página de qué os interesa hablar y de lo que os interese pues de eso hablamos y si queréis podemos hacer una solo de preguntas que siempre viene muy bien ¿vale? pues este tipo de char en vez de coger un tema pues preguntas y ya está ya estamos las dos horas de preguntas-respuestas ¿vale? muchas gracias este es nuestro despacho en Barcelona aquí está nuestro despacho ahora si ahí no os deja tarjetita lo que necesitéis estamos aquí a vuestra disposición ¿de acuerdo? esto lo hacemos de forma gratuita pues bueno porque nosotros hacemos esto por internet y nos gusta hacerlo pero bueno nosotros tenemos nuestros servicios de asesoría nuestros servicios de trámites y bueno aquí estamos a vuestra disposición ¿vale? gracias 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 Gracias.